Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Levanta tu voz y díselo Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Y Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Sí Señor Reciba nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Él no te dejará No, 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 no Señor Me dejarás olvidado Él es tu socorro iglesia Tu pronto auxilio Y las tribulaciones No estás solo No estás caminando solo Dios está contigo En tu debilidad Él está ahí En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré Levanta tu voz Levanta tu voz Díselo Díselo Yo sé que mi Redentor vive Oh Señor Aleluya Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Él me levantará Él me levantará Él no me olvidará No sé si habrá alguien Que pueda adorar y decirlo Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Y Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él no me olvidará El dolor no me olvidará El dolor no me olvidará El dolor no me olvidará Él no te dejará abandonado Él no te dejará huérfano Él estará contigo cada instante de tu vida Quiero derramar mis lágrimas delante de ti Señor Que sería de mí amado Jesús Tú eres mi Redentor Del polvo de donde tú estás El Señor te levanta en esta noche Confía que Él te levanta en esta noche Él te hace sentar con los príncipes en esta noche Él te está conectando a su presencia en esta noche Adórale a Jesús Vamos a díselo Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Y pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él no me olvidará Él no me olvidará Vamos díselo Yo sé que mi Redentor 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 Me olvidará Vamos, díselo Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará No, no me olvidará Él me levantará No, no, no No me olvidará No, no, no Él me levantará Aunque no tenga fuerzas Él me levantará Aunque digas ya no puedo Él me levantará ¿Dónde quieres que yo pueda encontrarme? De ahí en mi Redentor Él me levantará Él no, no, no No, no, no No me olvidará No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me olvidará Túribarán Túribarán, tarraba Surimáes No se sabrá alguien todavía que pueda adorar a Dios Nuestro Redentor Nuestro Redentor vive Nuestro Redentor vive Siéntate tú puedes Cobra ánimo Iglesia Levántate Cristo te llama Cristo espera Por ti Mi alma te adora Jesús Gracias Señor Gracias Dios todo poderoso Grande este amor incomparable Jesús Incomparable tu obra Maravillosa Señor De Espíritu Santo Quien quebranta nuestros corazones De Espíritu Santo Nos llena de paz De Espíritu Santo Trae paz a nuestra alma